Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quiero compartirles cómo preparo yo este asado sinaloense. Para cocer la carne vamos a necesitar ajo, tengo 5 dientes de ajo, 3 cuartos de una cebolla mediana, sal al gusto, agua, y yo tengo aquí hueso blanco, un huesito blanco para que le de sabor al caldito, y yo uso esta carne. Esta carne se llama cohete, compré la pieza así entera, solamente la partí así en dos pedazos, y con esto vamos a cocerlo, y el agua lo que se necesite para cocerle la carnita. Yo la voy a poner aquí, con el huesito, yo voy a poner los ajos, la cebolla, sal, y ahora... Con esto está bien, así que lo cubra, y ya la ponemos a cocer. Yo la voy a cocer en esta olla de presión, y va a durar como 40 minutos. Ya tengo yo la carne cocida, aquí está la carne ya, la vamos a sacar, a dejar que se enfríe un poquito, para partirla en cuadritos, y el caldito vamos a reservarlo, porque es muy importante para servir nuestro asado. También tengo unas papas, las papas también las voy a partir en cuadritos, y las vamos a freír. Les voy a decir como preparar el caldito, para el asado. Aquí tenemos el jugo de la carne, donde cocimos la carne, Y tenemos dos tomates, un diente de ajo, una cucharita de comino entero, y tengo medio cubito de consomé de costilla, de costilla de res. Tengo pimienta molida, y orégano. Esto lo vamos a usar para molerlo con el caldito, para preparar ya el juguito, para echarle al asado. Le voy a sacar al caldito, lo de la cebollita que quedó ahí, y esto yo lo voy a moler con caldito, con los ingredientes que tengo aquí. Aquí tengo caldito del de la carne, y voy a ponerle lo que molí. Vamos a dejarlo que hirva un poco, y le vamos a poner el orégano y la pimienta. Aquí está hirviendo el caldito, y voy a ponerle el orégano, y la pimienta. Ustedes chequenle también la sal, y ya ponganle sal a su gusto. Y así queda el caldito para acompañar nuestro asado. Ahora vamos a freír las papas, que queden doraditas. Yo pongo de a poquitas, y así voy poniendo de a poco a poquito, para que se frían bien. Cuando ya están las papas, yo le pongo poquita sal aquí. Poquita, porque recordemos que ya todo tiene sal. Ahora aquí tenemos un poquito de aceite, y vamos a poner la carnita, para que se dore un poco. Y así ya la, ya está bien así ya la carnita, y vamos a revolverle ya las papas. Aquí ya tenemos nuestras papitas ya también doraditas, y las vamos a integrar aquí a la carne, y las vamos a revolver. Y ya está listo para servir nuestro asado. Vamos a necesitar lechuga, zanahoria, pepino, aguacate, limones. Vamos a partir lechuguita, vamos a partir el pepino, rallar la zanahoria, y vamos a revolverlo. Y aquí tenemos todo con lo que vamos a acompañar nuestro asado. Aquí tenemos la lechuga, con la zanahoria y el pepino. Tenemos la cebollita curtida, que también tengo mi video aquí por si gustan verlo. Tenemos limoncitos, la salsita, que también tengo el video. Y aguacate, tenemos crema, queso cotija, y el consomé, el caldito de la carne. Vamos a servir las papitas con la carnita, aquí en el plato, para acompañarlo con la verdurita. La cantidad que usted guste. Y ya tenemos aquí la carnita y las papas, y vamos a ponerle la lechuguita. Ustedes ya lo gustan, si con mucha verdura o con menos verdura. Vamos a ponerle la cebollita. Vamos a ponerle aguacate. Vamos a ponerle el queso. Cremita. Y salsita. Y voy a acompañarle con unas gotitas de limón. Y ya ustedes el caldito se lo ponen como a ustedes les guste. Si les gusta con mucho caldito, pues ya le ponen mucho caldito o así poquito y ya lo van comiendo. Y así queda nuestro plato. Lo pueden acompañar con totopos también si gustan, unas tostaditas. Si les gustó mi receta, compartan, denle like y suscríbanse. Gracias por verme.